Bueno, vamos a jugar contra el Almería Yo creo que le meto una paliza Vamos, no tengo casi casi ninguna duda De que le voy a meter una paliza, pero vamos, estas milenarias Este quiere, este, ah, vale Arnay por aquí Uh Uh, fuera de juego Fuera de juego, fuera de juego Tenía prisa por dar el paso y se ha adelantado demasiado Muy buena Jalan, ahí para Jalan, perfecto Gol Ahí está Primer golito de Ansu Fati Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores Un gol en un partido, pero a ver Ostras, tío, Ansu De Jong Qué buena Hola Madre mía Y no pudo batir al portero Gran parada de Neta, Manu Era una acción en la que tenía todas las de perder Uh La defensa rechaza el córner Moleiro este No me toquen los cojones, tío, o sea Joder Un remate a Bocajarro, eh Pero se mantuvo firme y consiguió el premio Venga, hombre, que pongan el autobús Buena entrada Consigue recuperar el balón Qué buena Olé Otro golito de Haaland Otro golito de Haaland Sí, señor ¡Ay! Otro golito de Haaland Los visitantes controlan la posesión Y están dando sus frutos Porque van ganando Y vemos al rival cada vez más Eso se la queda el arquero Tiene que venir atrás Para poder entrar en juego John De Lee Ahí tenemos a De John Ya lo saben Mientras tienen la pelota El rival no te ataca Igualas Toma Ole Madre mía, moleiro, tío O sea, si querías impresionarme No lo has conseguido, eh Robert Tone Pedri, una cosa O sea, pero Foden Foden ¿Tú estabas jugando hoy? Me acaban de enterar Haaland Haaland O en balón a la zona de peligro Haaland Uh, 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 uh Aún estamos con la adrenalina por las nubes Qué golazo Qué golazo Qué golazo de Pedri Sí, señor Aquí tenemos la repetición del gol Mira cómo recuperan ese balón Presionando al rival Sin dejar de respirar Gran acción el equipo Es que lo jodido Es que no puedo Es que Foden No has hecho nada, tío Yo me la juego con mis Con mis canteranos El partido se renula En esta segunda mitad Esto ya ha comenzado Le gusta ese balón en profundidad Estamos buscando su ocasión con calma Pero termina perdiendo el cuero Buena intervención del guardameta Que está muy metido en el partido Como debe ser, Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Golpea la pelota Qué bien defendió esa acción Mira, el príncipe Alberto me manda un mensaje Y me dice que ya, que ya El Mónaco tiene nuevo jugador Los fichajes siempre ilusionan Marov Aguanta, este ataque es peligroso Qué golazo Si se metió en la portería y todo Gol, 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 gol Gol Se están hartando de sacar Defendos Se renula el juego Tras el cuarto gol Ya está, tío Foden 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 Es el puto amo Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira La Liga Santander vuelve pronto En un encuentro en el que el Almería Se enfrenta lejos de casa al Betis Confío en que salga un partido chulo Y que podamos contarles muchos goles A todos los que nos acompañan, Manolo No es normal encontrarse un público tan calladito, González Así es, Manolo Pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar Joder, hermanito Tío Qué buena No, no No, no, no Porque está bien fuera de juego Está bien fuera de juego, chicos Buen recorte Buen recorte Muy buen recorte, sí, señor Uf Ah, voy a probar la teoría esa De que puedo hacer más cambios Es que no me pone dónde están los cambios O sea Lo ves, no se pueden hacer más cambios, tío Ojito que no solo la salva Sino que ahora puede liarla Corta el paso Bien defendido Recupera la posición Ya dónde vas, tío Gran momento para recuperar La presión en ataque ha funcionado El defensa no puede con él Los mejores defensas Son los que no se rinden Es que, tío O sea Son muy malos, tío Son muy malos Ahí vemos Cómo cambia la posición Son muy malos, tío Muy, pero que muy malos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El rendimiento de los futbolistas Eh, pues Pues ni tan mal, eh Ni tan mal Un 8,6 No estoy de acuerdo Pero bueno, vale Ansu Fati Bueno, vale Pedri Foden Es que ni has aparecido, cabrón Es que ni has aparecido Me ha ido muy bien Arnaiz Vale De Jong De Jong ha estado brutal Brutalísimo Eh, este Bueno, sin más Santorin Pues nada Bueno Sin más Ha estado bien Venga Venga Vamos a poner La entrevista A ver De que Tengo varias preguntas Que hacerle Pero Antes me gustaría Darle las gracias Por su tiempo Gracias Gracias De verdad Venga Hasta luego De nada Por los minutos Pero bueno Tony Sánchez Ese es el portero ¿No? Sí, claro El portero Es una Es que este Como segundo portero Es una Es muy buen portero Pero bueno Vamos a ver Vamos a negociar El acuerdo El portero Está muy bien Vamos a ver ¡Gracias! 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 A ver... Hombre, a ver... No sé... Sin más... No voy a aprobar de ficharlo porque sudo... 26 años 26 ya como bueno vale y no tengo que reforzar ninguna posición sinceramente es que no tengo que reforzar ninguna posición 3 de bonada pondré este buen hombre aquí lo que no me gusta es que tenga ese nivel de forma tan mal y no sé y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Venga, el partido así lo voy a jugar